Estás bien motivado, tienes la emoción adecuada y dices Este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a cambiar mi carro Este año sí voy a estudiar el posgrado que quiero, el diplomado que quiero, lo que tú quieras, haces tus propósitos de año nuevo ¿Y sabes cuánto dura? Le pregunté a un instructor en un gimnasio, oye, ¿cuánto dura el fervor del año nuevo? Dice, dos semanas, no más Todavía la tercera alcanzan a venir algunos En la cuarta semana de enero nosotros ya sabemos quién va a venir todo el año ¿Por qué? Porque cuando están motivados hacen la promesa, hacen el plan, pero después se les va esa emoción Y cuando se les va esa emoción la lógica que tienen es, ay no, qué flojera ir al gimnasio Y esa lógica no les sirve para lograr sus metas Quieres tener más éxito en tu vida, necesitas tener mejores emociones Necesitas pensar menos y sentir más Pero aquí va el truco ¿Por qué las emociones son tan importantes? Por lo siguiente Y aquí van, aquí van los cinco minutos de clase de neurología Te prometo que van a ser interesantes Vamos a suponer Vamos a suponer Ok, ahí está Es tu cerebro Bueno, una representación surrealista de tu cerebro Esa es la razón por la cual me pagan por dar cursos y no por pintar Entonces, ese es tu cerebro y representa o es una representación de las neuronas que hay en tu cerebro Entonces, si no te acuerdas de la secundaria, te voy a ayudar a recordar un poco Las neuronas se conectan, tienen axones y dendritas Y cuando el axón de una se conecta con la dendrita del otro, ¡pac! Se unen Ahora es un papelito de galletita de la suerte Lo estábamos comiendo en el sushi Dicen, ¿por qué nunca abres una galletita de la suerte? Y dice, su vida será miserable durante tres años Para mucha gente sería un poco más realista Entonces, están ahí las neuronas Y cuando las neuronas se conectan, algo en tu cuerpo se activa Entonces, si yo un día amanezco de mal humor Se conectan, por ejemplo, estas neuronas Y yo ando como gallito Buscando pelea Pero aquí está lo interesante ¿Por qué esa emoción conecta esas neuronas? Porque toda emoción Depende de algo que se llama neurotransmisor Y un neurotransmisor es algo que conecta neuronas Entonces, esto es lo interesante Si yo conecto estas neuronas Puedo moverme de cierta manera Puedo actuar de cierta manera Puedo contestar de cierta manera Puedo tener acceso a ciertos pensamientos Y puedo sentirme de cierta manera Pero Si conecto otras neuronas Y son las neuronas, por ejemplo, de la felicidad Y conecto estas que están aquí Tengo otro tipo de neurotransmisor Y se conectan otras neuronas Porque las diferentes neuronas se vuelven más sensibles A ciertos neurotransmisores Entonces, es como prender las luces de este lado del salón O las luces de este lado del salón Son diferentes circuitos ¿Voy bien hasta aquí? Entonces, cuando yo conecto estas neuronas del color azul Puedo actuar de cierta manera Diferente a la del color verde Puedo sentirme de cierta manera Puedo moverme de cierta manera Puedo activar ciertos recuerdos Y puedo pensar de cierta manera Entonces, uno me permite pensar Moverme y sentirme de cierta forma Otra me permite pensar Moverme y sentirme de otra forma diferente Y yo no puedo tener los mismos pensamientos Acciones y sentimientos Con un neurotransmisor que con el otro Eso significa que las emociones Van pegadas con los pensamientos y con la lógica Cierta emoción Como depende de cierto neurotransmisor Va a activar ciertas neuronas y cierta lógica Que va a ser diferente a la lógica Que yo voy a tener con esta emoción Con estas neuronas y con este neurotransmisor Por eso, mi desempeño personal Va a depender directamente del tipo de emociones Que yo esté manejando en mi vida diaria Y eso es un descubrimiento muy interesante Porque hasta hace unos años A lo mejor finales de la década de los ochentas Principios de los noventas Se pensaba que las emociones No tenían nada que ver con la lógica O con el pensamiento Separábamos mente de cuerpo Pero a partir de ese momento Dijeron, no señores Todo está pegado Todo está junto Y yo no puedo tener Este conjunto de pensamientos Con este neurotransmisor Que está asociado a esta emoción Yo no puedo operar esta parte de mi cerebro Con esta emoción La puedo operar con esta Y entonces eso lo que quiere decir Es que si yo quiero hacer cambios profundos En mí, en mi comportamiento En mi manera de pensar En mi forma de actuar No lo puedo hacer con las mismas emociones Porque esas emociones activan ciertas neuronas Que son responsables De disparar mis hábitos todos los días Cada estrategia Cada movimiento Cada respuesta que yo tengo Va condicionada Al tipo de transmisor Y a las neuronas Que están siempre activadas Cuando está esa estrategia Trata de Trata de ofender a alguien Y lastimarlo Y herirlo Cuando te sientes increíblemente bien Y estás de simple No vas a poder Le vas a mentar la madre Y se va a botar de risa contigo Por la forma en que lo vas a decir No puedes agredirlo Si tú no estás En un estado parecido Entonces Hay un conjunto de hábitos Que tú tienes Y Anthony Robbins Le llama la casa emocional Porque para activar esos hábitos Esas acciones Yo necesito tener Las emociones Que tengo todos los días Cuando salgo de esas emociones No puedo activar esos hábitos Y entonces Él dice Si quieres hacer cambios profundos Necesitas hacer lo que llamamos Una mudanza emocional Y esta se llama La casa emocional Porque es El conjunto de emociones En las que vivimos Todos los días Y ese conjunto de emociones En las que vivimos Todos los días Es lo que hace Que yo reaccione De la misma manera Una y otra vez En el momento En que yo salgo De esas emociones No se pueden activar Aunque estén preprogramadas Pero entonces ¿Cómo hago esa mudanza emocional? ¿Cómo cambio este patrón De comportamiento A este otro? Bueno Te voy a dar la respuesta Y te voy a dar una precaución Que hay que tomar La primera precaución La precaución Que es lo que voy a hablar primero Es la siguiente ¿Alguien se ha cambiado de casa aquí? Sí ¿Qué pasa cuando te cambias de casa Especialmente la primera semana? Le ves acá Y te acomodas No te sientes del todo cómodo Muy bien Las cosas no parecen estar donde están Pero hay algo más interesante Cuando sales de tu casa ¿Qué pasa? Se siente raro Es como un vuelo ¿Qué pasa cuando sales de tu casa? Quieres regresar ¿Regresas a la otra? Claro A la otra casa O sea Vas y vas Cuando te das cuenta Ya llegaste a la otra casa Y dices Si yo ya no vivo aquí Sí Sí, pero eso es aparte O sea, yo estoy hablando del hábito El hábito lo que hace es que tú vas en tu carro Y regresas a la casa anterior Y dices Si yo ya ni vivo aquí Y ahí vas a la otra Y ya Te quedas ahí Y al día siguiente otra vez Y de repente te pescas Que estás dando la vuelta Y dices Ay, no es por aquí Y rectificas Si yo ya no vivo aquí Pero lo que quiere decir esto Y es lo mismo a nivel emocional Y cuando haces un cambio Tus hábitos te quieren regresar A donde estabas Esa es la precaución Que tenemos que tomar ¿Cómo para tomar la misma cosa? Sí A veces un sábado Sales de tu casa Y cuando te das cuenta Ya vas al trabajo Si es sábado Ah, es que también Trabajas el sábado Ah, bueno Te resistes al cambio No es que te resistas Ni siquiera es una resistencia al cambio Porque la resistencia es consciente Cuando hay resistencia es consciente Aquí lo que hay es hábito Aquí lo que hay es hábito Y cambiar un hábito Implica dos cosas ¿Cuáles son? Repetición E intensidad emocional Después de que lo haces Cierto número de veces Y te emocionas Por llegar a tu nueva casa La vieja casa queda olvidada Pero también la repetición Y la intensidad emocional Son lo que va a ayudar A que puedas hacer Esa mudanza emocional Tienes que grabar Tan fuerte Estas nuevas emociones En tu cerebro Y repetirlas Tan intensamente Que tu cerebro entienda Que ya no vas a regresar A la otra casa Y eso es como Cavar una zanja Si pasa un río Y va para allá Y yo quiero cambiar El cauce del río ¿Qué tengo que hacer? Pasa Supongamos que pasa Un río por aquí Yo quiero cambiar El cauce del río ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer Una zanja más grande Para que el agua Se vaya más fácilmente Por ahí Si hago una zanja Pequeñita Va a salir Tantita agua por ahí Se va a llenar Se va a hacer lodo Se va a volver a rellenar Y se acabó el cambio Si quieres hacer un cambio En el cauce del río Tiene que ser mucho más fuerte El nuevo cauce Que el anterior De otra manera No va a perdurar Y esa es la razón Por la cual Lo que necesitas hacer aquí En estos tres días Es repetir Con mucha intensidad Pero muchas veces Más fuerte Las nuevas emociones Que quieres Que perduren en ti Para poder quitar Las anteriores Esto es como Si estuviéramos hablando De tinta No la puedes borrar Pero si quieres Que diga otra cosa Tienes que poner Mucho más fuerte Lo que quieres Que resalte Ahora ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces Cuando hablamos De este tipo de cosas Esta es la razón Por la cual Necesitamos trabajar En nuestras emociones ¿Y cómo trabajas Tus emociones? La forma más fácil Es Usando tu cuerpo Porque tu cuerpo Como ya te diste cuenta Va a cambiar tus hormonas Va a cambiar Tus neurotransmisores Entonces Por eso Te estoy insistiendo Que te muevas más Que te actives físicamente Que cuando Desliguemos del receso Empecemos a brincar Así Y volvernos locos ¿Ok? Tu anclaje está Muy muy bien Muy muy bien Ahora necesitamos Activarte físicamente Que te enciendas O sea Y La verdad Es muy interesante Que si observamos Hombres y mujeres ¿Ok? Las mujeres van a ser Atraídas más Hacia los hombres Con intensidad Y los hombres también Hacia las mujeres Con intensidad ¿Ok? Por naturaleza Nos parece un ser Más vivo Con más vida Y aunque sí También te gusta A veces Que estén relajados Y calmados La realidad es Que hay tanta gente Que está tan dormida Que cuando alguien Tiene su nivel De energía Ligeramente más arriba Destaca inmediatamente Y llama la atención Y eso es algo Que también quiero Hablar contigo El día de hoy El que van a decir Y los hábitos Que tienes A nivel de energía Física Porque Estás acostumbrado A un nivel No es otra cosa Que costumbre Que costumbre Te lo puedo decir ¿Ok? No es que alguien Diga Es que yo siempre He sido bien tranquilo Es que yo siempre He sido bien inquieto No, eso es una costumbre Tranquilo o inquieto Eso es más de acá Y se va a reflejar Físicamente Pero no importa Si eres tranquilo O inquieto Tu nivel de energía Siempre lo podemos subir Y eso lo hemos hecho Con miles de personas Con miles de personas Pero ¿En qué consiste ¿En qué consiste entonces? En reacostumbrarte En acostumbrarte A operar En diferentes niveles Y al principio Te va a costar trabajo Porque tu cuerpo Dice Espérate Tú no me alimentas Para tener este nivel De energía Tú no me hidratas Para tener este nivel De energía Tú no tienes Tus neuronas preparadas Para tener este nivel De energía Pero cuando lo haces Continuamente Y con intensidad Rápidamente Eso se graba En tu cerebro Y en tus neuronas ¿Tiene sentido? Vamos a ver Que tenga un poco Más de sentido Tienes que fingir Que eres la persona En la que te quieres Convertir Primero hacerlo Hasta que te salga Y después Hasta que te conviertas En ello Porque ¿De qué otra manera Yo puedo hacer cambios Si estoy basando ¿Quién soy? En cómo me he comportado En el pasado Entonces necesitamos Empezar a hacerlo Al revés Me visualizo En el futuro Construyo esta imagen Y después empiezo A hacer una actuación Y en el fingir eso Mis neuronas Mi cuerpo Se va acostumbrando A todo ello Me empiezo A transformar Entonces Aquí es donde Ella menciona Que la gente dice Pero me siento falso Ese no soy yo Pues claro que no eres tú Es el tú del mañana Y se tiene que sentir falso Porque no es A lo que estás acostumbrado Y esto te lo digo A manera de Advertencia Con L Porque son más fuertes Las advertencias Con L Son más fuertes Que las advertencias Por eso la digo con L Te lo digo como Advertencia Porque En lo que vamos a hacer Te vas a sentir extraño Y te vas a sentir extraño Porque no estás acostumbrado a hacerlo Entonces vamos a hacerlo Y lo vamos a hacer De manera sobresaliente Pero adivina qué Ser sobresaliente Implica no quedarte En lo que hace todo el mundo No quedarte En lo que hacen los mejores Ser sobresaliente Implica Quedarte En donde sabes Que estás poniendo todo Y que eres el mejor En lo que estás haciendo En otras palabras Implica no quedarse Porque también El que gana La medalla De primer lugar En una olimpiada Es una persona Que sabe Que si no sigue trabajando ¿Qué va a pasar? Se va a estacar Y tarde o temprano Alguien le va a ganar el puesto Le va a ganar el lugar Va a ser el mejor Entonces alguien Que es sobresaliente No se queda ahí Y cuando digo Que lo vamos a hacer De manera sobresaliente Dos minutos Dos minutos para mi Son muy pocos Lo vamos a estar repitiendo Todo el fin de semana Hasta que se vuelva Parte de ti Hasta que sea algo Que ya esté grabado En tu cabeza Y hay dos cosas Que pueden grabar Las cosas en tu cabeza Primero ¿Cuánto es 5 por 8? ¿6 por 6? ¿7 por 7? ¿8 por 8? ¿8 por 8? ¿9 por 2? ¿Cómo sabes? Porque lo repetiste Porque lo repetiste No porque tengas la explicación O sea, nadie de ustedes Va a salirme a decir No, lo que pasa Lo que pasa es que La multiplicación Es una suma Esquisima Donde si separamos Cada una de las veces Que estamos multiplicando Un número por otro Vamos a concluir matemáticamente Que 5 por 8 Es igual a 40 Eso no es cierto Lo sabes Porque lo han repetido Tantas veces Que se convirtió En verdad para ti Y como nadie Nunca lo ha cuestionado Y estás soportado Por los fundamentos Matemáticos Que te dijeron Que eran ciertos Entonces te lo creíste Pues así te crees Muchas cosas Pero la cuestión es Y lo digo Por lo siguiente Hay dos maneras De grabar las cosas En tu cerebro Hay dos maneras De grabar las cosas En tu cerebro Dos Dos formas De grabar las cosas En tu cerebro ¿Cuál es la primera? Repetición 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 ¿Cuál es la primera? Repetición ¿Cómo sabes? Por repetición Pero además lo sabes Por experiencia Las cosas que repites Se quedan grabadas Sobre todo Las que repites Tantas veces Como las tablas De multiplicar Entonces Número uno Es repetición Por cierto Esta línea aquí Significa que este tema Es independiente De este tema Es mi Separador sofisticado De temática La segunda ¿Qué cosas son Aquellas de las cuales Nunca te olvidas? ¿Qué experiencias Son las que siempre Recuerdas? Las que tienen Más emoción Las más bonitas Y las más feas Son las que nunca Se te olvidan Jamás las olvidas Siempre están ahí Las más bonitas Y las más feas Entonces la segunda Cosa que hace Que las cosas Se queden grabadas En tu mente Es la intensidad Emocional ¿Por qué? Porque mira Tu cerebro Está hecho Para sobrevivir Y para sobrevivir Le programaron algo Donde si algo Se siente muy feo Dice Evítalo a toda costa No se te olviden Y dicen Que para algunas cosas Se requieren Veintiún días Para formar un hábito ¿Quién ha escuchado esto? ¿Ok? Si has escuchado eso Levanta tu mano Veintiún besos Y eso es un mito Te voy a decir ¿Por qué? Porque eres mucho Más inteligente Que eso No necesitaste Veintiún días Para darte cuenta Que los dedos No se meten En el contacto eléctrico O sea Tú tuviste Veintiún días Metiéndole Y el veintiún Nuevo día Dijiste Definitivamente No hay que meter Las manos Al contacto eléctrico Se siente Un gacho Tampoco sucedió Con el fuego ¿Verdad? No, ahora Día uno ¡Ah! Día dos ¡Ah! Día tres ¡Ah! Hasta que llegaste El día veinte Dijiste Ya sanó este Nunca más Meto la mano al fuego No, lo aprendiste En un instante En un instante Lo aprendiste ¿Por qué? ¿Por qué no necesitaste Veintiún días Para hacer el hábito De no acercarte Peligrosamente al fuego? Porque hay una intensidad Emocional tan fuerte Que dices No, evítalo a toda costa Si es una mala experiencia Si es una buena experiencia Dices Oh, yo quiero No, no tuviste Que comer chocolate Veintiún días Para decir Me gusta el chocolate No ¿Ok? Agarraste y dijiste Mmm Quiero más de esto Entonces Los hábitos No se forman Lo veintiún días Eso es un mito Se forman Con repetición O Con intensidad emocional Y hay una tercera forma Que es la combinación De estas dos Cuando repites algo Con intensidad emocional Entonces Se graban así Muy rápido Te acuerdas de las cosas Mira Mujeres y hombres De repente Estás en algún lado Te abren una revista Y ves Una mujer espectacular O un hombre espectacular Cualquiera que sea a tu gusto Sea asombo O sea rombo Entonces lo ves Y dices Wow ¿Quién es? ¿Y a poco no? Muchas veces Te aprendes el nombre Y no se te vuelve a olvidar Dos, tres veces Que veas la foto De esa persona Que veas el nombre Y ya ¿Se te grabó? ¿Se te grabó? Me acordé de un tío mío Que dice que tiene un pacto Con su esposa Y que tienen una persona Con la cual están autorizados A engañarse uno al otro Solo una ¿Ok? Entonces no sé quién escogió Mi tía Pero mi tío Ok Cierra tus ojos Todavía no Todavía no Todavía no Daba un paso hacia el frente Abrelos Vea dónde estás Cierra tus ojos Es importante que cuando se mueva Sepa dónde está Para saber cuál de los estados Es el que va a ayudar ¿Ok? Entonces ahora quiero que recuerdes Una de esas situaciones En las que tuviste Esa preocupación Y que te metas en el estado ¿Ok? Que vuelvas a sentir Esa preocupación ¿Ok? Y podemos ver A ver los síntomas ¿Ok? Así es Fisiología Que se cambia Eso es Cuando sientas Esa preocupación En el máximo Ahora sí tocas tú Ok Muy bien Perfecto Daba un paso por atrás Abre tus ojos Vea Se acude tu buquito Quita tu sensación Y decir Como si fuera La marca que tiene Si Se se cae ¿De dónde eres tú? De Coatzacoalcos De Coatzacoalcos ¿Qué hay en Coatzacoalcos Para visitar? La OCA? La OCA? La OCA? Realmente Creo que aquí tiene Mano Bueno, ya Pero ¿Chapotote? Sí Muy bien Prato Sí Ya Se va a estar a las 5 o 6 de la mañana Y desde el día de sobrado Escuchando un mar Eso que acabo de hacer Es una pregunta distractora Es para que se distraiga de lo que estaba pensando Y se le quite la ropa Ya tienes que verlo así como liberado Para acá Y entonces Aquí nos va a tocar Estar relajado Entonces vamos hacia el frente Cierra tus ojos Y vamos a ver esos recuerdos Que ya se han estado aquí Y otra diferencia Su fisiología es diferente Ya no está Ya está De todas maneras Así Lo puedes ver Diferente de eso Y cuando sientas Esa tranquilidad Al máximo Toma esa sensación Y dame el doble Eso Todavía más Mucho más Cuando sientas esa reflexión Esa tranquilidad al máximo Toco en el principio Te veo Ahí Eso Eso ¿Y si no está haciendo? Muy bien Ok, perfecto Abre tus ojos Y vamos a hacer atrás No le hace que sea buena Necesitamos separarla de la siguiente Ok Después ya se van a apuntar A su vez quita el pelo Hoy vamos a hacer aquí Un saludo Y no No Estamos Diciendo relajación Tranquilidad Tenemos el escudo Tengo el escudo Dicen no porque yo tengo deshidratación crónica Ok, pasé por acá, entonces aquí nos va a dar ansia y curiosidad, ok, entonces dan un paso hacia adelante, cierro tus ojos y recuerda esas situaciones que te buscaban esa ansia, esa curiosidad que tú escogiste, que es lo que quieres tener. Muy bien, ok, perfecto, eso, eso. Entonces, todavía toma más esas imágenes, esas sonidas, esas sensaciones y déjate llevar por ellas, que te dé esa sensación de querer hacer las cosas, de querer moverte y cuando esté al máximo esa sensación tocas tu siguiente dedo. Eso, todavía más, más imágenes, más coloridas, más blancas. Tu cabeza, métete a la experiencia, vuelve a vivir de esa música. En cada una de esas experiencias que escribís, eso es, muy bien. Eso es, eso es, no te sientes, déjate llevar por la sensación. Muy bien. Perfecto, ahora dan un paso hacia atrás, con los ojos y quítate la sensación. Con los ojos y quítate la sensación. Ok, ahora tenemos un protajolio de ciutico. Muy bien. Perfecto. Pues este para acá, y aquí vamos a obtener un silbio. ¿Cuál es? Euforia y motivación. con euforia. Ok, muy bien. Entonces, no puedes hacia adelante, cierra tus ojos y métete a esta situación de euforia. Un regalo dentro de tus botones. Ok. Eso, eso empieza a ser euforia, porque euforia es algo loco, es algo intenso, es algo potente. Euforia es ¡Wuah! Es más, dame más todavía, eso es, vas a hacerlo sobresalientemente, eso es más, dame más todavía, tienes más, Cristian, eso, más, es euforia, eso no sé, eso apretas en mi vida. ¿No has visto mis estándares? Nada más estándar de euforia. Cuando puedo decir ¡Ahhh! Eso es euforia para mí. Venga, dame más todavía. ¡Ahhh! Eso es, todavía más. Eso es. Métete en el estado, todavía más intenso. Ok, y cuando sientas al máximo euforia, te vuelves para condenar. Siento que va a estar largo. Eso es, muy bien. Eso es. Ahora lo tengo, muy bien. Relojo, relojo. Eso, todavía no lo haces, muy bien. Pero no te debes caer, son por el que la puedas sentir. Eso es. Es un poco extraño, esto es vergüenza. Oye, siempre va en tu centro. Ok, y ahora vamos hacia atrás. Muy bien. ¡Ahhh! ¡Adelante! Quítate esa sensación. Muy bien. ¿Dónde viviste en el pozo a todos? La comienza la más privada con el buque, en chiquiadas. ¿Por el hipster? ¿Por el hipster? En el hipster. Donde estaba el tipo... Estaba el tipo en el baño. ¡Ah! 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 Muy bien. Y ya tenemos la primera vuelta de la primera etapa. Pues estaba cerrado. ¿Ok? Vamos a hacerlo una vez más. Más rápido. Y después vamos a hacerla continua. Entonces, vente para acá. Vente a tener esa experiencia de nuevo. ¿Qué veías? ¿Qué sentías? Haz una imagen más grande en tu cabeza y métete a la experiencia. Revívela. Revívela. Cuando la gente te estaba viendo tal vez incredulamente diciendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa lograste! O cuando tú mismo estabas viendo el resultado y decías ¡Increíble! Pensé que no iba a poder hacerlo. Cuando sentías un increíble orgullo. Cuando sentías esa fuerza, ese poder. Cuando sentías que nada te iba a poder detener. ¡Increíble! ¡Increíble! Eso es. Toma esa sensación y deja que suba hacia tus rodillas. Que se cargue. Conforme vas subiendo, que sea más intensa. Y conforme vas subiendo por tus piernas. Siente como tus piernas se van tensando ligeramente. Deja que suba hacia tu cadera. Y conforme vas llegando a tu cadera, sientes como cada parte de tu cuerpo se va volviendo más fuerte, más poderosa. Respira profundo. Siente arriba y hacia adelante. Deja que suba por tu abdomen, tu espalda, tu pecho. Siente esa sensación llegar a tus hombros. Siente como tu cuerpo se vuelve más fuerte. Y al llegar a tus hombros, deja que baje hacia tus brazos. Que vaya tensándolos ligeramente. Y que puedas sentir esa fuerza en tus brazos y en tus manos. Respira profundo de nuevo. Respira en el poder. Porque cuando aguante a tres, quiero que hagas esa fuerza. Quiero que hagas ese movimiento que te hace sentirte increíblemente bien. Y con el que festejas. Esta vez para decirle a tu cuerpo cómo quieras que cambie. Respira intensamente. Cada vez con más fuerza. Aquí es donde olvidas tu mente y sacas tu naturaleza. Seguimos siendo animales. Cuando tienes fuerza, coraje. Eso es. Respira profundo. Siente como se llega a tu cabeza. Medio tener esa experiencia. Y dame algo. Gente más inteligente. Gente que no está pensando en es esto o esto. Sino que siempre estás haciéndote la pregunta ¿Cómo puedo tener en mi vida esto y esto? Hay gente que piensa, por ejemplo, que si tiene un empleo no puede tener libertad de su tiempo. Pero la pregunta es ¿Cómo podría tener un empleo y tener libertad de mi tiempo? Y si sigues haciendo la pregunta pueden empezar a llegar respuestas. Pero si no la haces no vas a tener respuestas nunca. Y esa es la cosa. Cuando yo dije ¿Puedes no estar dentro de la ley y tener un negocio exitoso? Claro que sí puedes. Hay condiciones y hay riesgos, etc. Pero se puede. Es una posibilidad. Aquí la idea es, por ejemplo, la gente dice ¿Cómo voy a tomar consejo de alguien que no ha hecho? Lo que yo quiero hacer. Y yo le digo, si suena sensato, hazlo. Porque si la gente que tuviera que Voy a plantear la frase. Si una persona que te da consejo tuviera que haber hecho lo que tú hiciste para poder darte consejo nadie podría darle consejo a nadie. Y por ejemplo, Ana Guevara nunca hubiera podido tener un coach. Porque hubiera tenido que ser alguien que corría más rápido que ella. Y si corría más rápido que ella, ¿Para qué chingados era el coach? Debería de ser el corredor o la corredora, ¿no? Entonces, es cuestión de empezar a tomar los consejos que parezcan más prácticos en tu vida. Entonces, no necesariamente tiene que dar el ejemplo, pero sí tiene que tener cierta congruencia. Ese punto sí es muy importante. que él viva lo que te está recomendando hacer. ¿Qué más hace un coach? O vamos a hablar lo más interesante. ¿Qué no hace un coach? Tiene cierta experiencia en el juego. ¿Tiene cierta experiencia en el juego? Muy bien. Y es linda responsabilidad a cada uno. Por ejemplo, en el fútbol al delantero, dice tú tienes que meter gol. Al defensa dice tú tienes que evitar que la pelota es del enemigo. Ok. Hasta cierto punto coordina el grupo. Muy bien. ¿Qué no hace un coach? Jugar. En ese momento no juega. Ok. Muy bien. ¿Qué más no hace el coach? No desalienta. No estaría tan seguro porque si a lo mejor en una situación no sabes que podría ser útil, pero... No puede pensar por tu lado. Ya no puede pensar. Ok. No lo hace. No lo hace por ti. Entonces, ¿qué hace un coach? Lo primero que hace un coach es que viene. Fue lo que me dijeron. Dirige. De alguna manera da dirección. Pero sobre todo, un coach no te dice exactamente qué hacer. Sí le dice, tú estás en el delantero. Tú eres el delantero. Tú eres el defensa. O en el americano, tú eres el coreo. Tú tienes que hacer este tipo de... cosas. Pero no te dice corre a la izquierda, corre a la derecha, corre más rápido, corre más lento. Eso te lo deja a tu criterio. Tú eres quien hace el juego como jugador. Vamos bien hasta aquí. Y eso es importante porque un coach no te da respuestas. te ayuda a encontrar tus propias respuestas. Yo aquí, estos tres días, mi tarea no es darte respuestas. Es darte ideas. Y tú sabes cuáles tomas y cuáles no. Y tú, la idea es también que tú encuentres tus propias respuestas. Que tú encuentres ¿cómo saber hacia dónde ir? Y esto te lo digo porque muchas veces me hacen preguntas y no se las respondo. O por lo menos no se las respondo de la misma manera que esperaría. Generalmente te lo respondo con otra pregunta. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que después de estos tres días, tú te vuelvas tu propio coach. Que después de estos tres días, no necesites de nadie más para encontrar tus propias respuestas. Siempre la ayuda es buena. Pero cuando no hay nadie que te ayude, lo mejor que puedes hacer es encontrar tus propias respuestas. ¿Tienes sentido? Ok. Y esta es otra muy importante. Un coach va a cuestionar tu pensamiento limitante. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es el que nos lleva a mantener estos estándares. Y pensando de la misma forma que has pensado hasta ahorita, siempre vas a mantener el mismo estilo de vida. Necesitas empezar a cuestionarlo. Yo empecé a cambiar muchas cosas de mi vida en el momento en que empecé a cuestionar si lo que yo pensaba que era verdad, realmente era verdad. Y ayer leía precisamente un concepto fantástico acerca de esto. Decía, la diferencia entre verdad, otra distinción, y hechos. Ay, como 6 mil auroras me hicieron cortocircuito cuando leí eso. ¿Hay diferencia entre la verdad y los hechos? La verdad es que sí, el hecho es que no. ¿Cuál sería la diferencia entre verdad y hechos? Te lo voy a decir. Verdad es lo que tú piensas que es cierto. Pero cada quien tiene su propia verdad. Es decir, verdad es algo que está sujeto a la interpretación. Pareciera que no. Lo utilizamos como si no fuera así. Pero la verdad sea dicha, verdad es diferente de ella. y eso es un hecho. Entonces, cuando te dicen habla con la verdad y tú dices la verdad, ¿describes los hechos? No necesariamente. Porque yo te puedo decir, dime la verdad, ¿cómo te sientes? Y tú me dices, ¿cómo te sientes? Pero es tu verdad. Pero es tu verdad. Es tu interpretación de los hechos. Y esa es la cuestión. Cuando leí esto, yo dije, wow, esto es una revelación muy interesante. Los hechos no van a ser la verdad. No necesariamente. Y necesitamos empezar a cuestionar nuestra propia verdad porque es probable que no es tu verdad.